Buenos días a todos. Reciban una cordial bienvenida a nombre de PROMPERÚ al Seminario Virtual Gobierno Corporativo como parte de la celebración del Día de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una iniciativa regional de integración que comprende a los países de Chile, Colombia, México y Perú, además de 59 estados observadores. Fue fundada en el año 2011 y representan en conjunto de estos cuatro países la sexta economía a nivel mundial con 200 millones de personas, lo cual nos da una idea de la magnitud y la oportunidad que representa este gran mercado. Fue fundada en el año 2011, tiene como objetivo promover la movilidad de las personas, los bienes y las inversiones y entre los valores que promueve se encuentra la sostenibilidad. Es por eso que el día de hoy estamos organizando este seminario virtual con el tema de gobierno corporativo, tan importante en la coyuntura actual, así como en el escenario post-pandemia. El seminario de hoy estará a cargo de Jorge Peralta, socio de la empresa Advantage. Jorge es un experto en gobierno corporativo y dirección estratégica para empresas privadas y de propiedad familiar. Su trabajo se enfoca en apoyar a las familias y sus empresas en el diseño de modelos de negocio corporativo, alineación de objetivos, desarrollo de acuerdos y las estrategias para la familia, la propiedad y la empresa. En los últimos 20 años ha acumulado experiencia en empresas de consultoría del sector financiero, como formación SMBA por la Escuela de Negocios de Centrum, es contador público por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y cuenta con posgrados de SADE y TAM, ESAN, entre otros. Sin más preámbulos, dejo entonces la palabra a Jorge, les agradezco a todos nuevamente su participación y espero que aprovechen la jornada. Gracias. Buenos días a todos nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy. Gracias, César, por la introducción. Asimismo también a Promperú por permitirnos compartir en este momento con ustedes. Sin duda la crisis de la COVID-19 nos ha dejado a todos nosotros en un escenario de completa incertidumbre. Actualmente el shock que nos va a traer este evento disruptivo no solamente es económico, sino también va a afectar el comportamiento del consumidor, de los clientes y los modelos de negocios. Por eso es importante que nosotros estemos preparados como miembros de la empresa, como directivos de la empresa, a poder saber generar las competencias necesarias para poder enfrentar esta crisis. La COVID-19 es el evento disruptivo más trascendente que está ocurriendo en nuestro ciclo. Es un evento sin precedentes. Por eso es importante que nosotros podamos comprender cómo manejar este entorno de alta complejidad. Conocer qué influye en esta alta complejidad, cómo son las megatendencias, las megatendencias que están actualmente impactando y generando otras tendencias. Cómo lideramos estos entornos de alta complejidad y qué prácticas de gobierno corporativo podemos adoptar de manera práctica para poder implementarlas en nuestras compañías y poder no solamente tener una recuperación pronta, sino sobre todo tener un aprendizaje de esta experiencia. Nuestro futuro será muy diferente. Tenemos que acostumbrarnos a que el mundo que conocíamos ya no lo es más. Actualmente existen ocho megatendencias que están impactando y generando a la vez otras tendencias y que va a afectar el comportamiento de los mercados. Tenemos por un lado los cambios demográficos. Se estima que para el año 2030, cinco de cada diez personas van a tener 35 años. Ellos serán quienes dirijan nuestras sociedades, quienes dirijan nuestras empresas. Hay una gran expansión de clases medias, una escasez por los recursos, en la cual se implica que más de mil ochocientas personas, mil ochocientos millones de personas van a vivir y van a experimentar la escasez del agua. El cambio climático, el poder y la gobernanza global y la globalización económica también van a afectar la manera de hacer negocios. El empoderamiento ciudadano y la masificación de conocimiento gracias al desarrollo de las tecnologías va a hacer que haya un gran apalancamiento de recursos para poder empezar a liderar en una nueva era. Por otro lado, también tenemos las grandes disrupciones que se están dando a nivel tecnológico. Inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual. Cosas que hace diez años no pensábamos que íbamos a tener. Y sin embargo, esto está avanzando a tal velocidad que viene dirigiendo de una u otra manera, otra forma y otras maneras de hacer negocios. Y por el lado social, tenemos también que cada vez nosotros, los seres humanos, podemos vivir un poco más. Debido al desarrollo de la medicina, de la biología, lo tan avanzado que se está dando en este tipo de sectores. Las familias también se están reconfigurando, ya no hay familias tradicionales como las que conocemos, sino que hay otro tipo de estructuras que se están generando e incorporando a la sociedad. La riqueza social, la educación, la fuente de capitalización, las gobernanzas, todo eso está afectando los modelos y las formas de hacer negocios. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a través de todas estas tendencias, a través de todo lo que está ocurriendo en el entorno, tenemos que identificar cuáles son las megatendencias que generan este tipo de conductas. Ya que es importante nosotros conocer en nuestro sector cuáles son las megatendencias que afectan o que pueden afectar a futuro la manera en que hacemos negocios. Se ha identificado que hay megatendencias como el cambio climático, la convergencia tecnológica, el aumento de las clases medias, que van a generar que se generen nuevas tendencias. Tendencias que hoy día, de pronto, todavía no las conocemos. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque esto nos sitúa en un escenario de alta complejidad, conocido como un mundo buca, que se dio con mayor intensidad a partir de, se habló mucho más de este concepto a partir del evento del 11 de septiembre. La alta complejidad, la volatilidad, la incertidumbre y la ambigüedad que se generó producto de este acontecimiento hizo que cada vez más los investigadores, los conocedores en el tema empiecen a indagar, a investigar más en este concepto. Y acá conocer que cómo esto, este mundo buca, describe las cuatro condiciones que actualmente vienen afectando, impactando la manera en la cual la sociedad se está desarrollando y cómo las organizaciones también tienen que saber adaptarse. Y para comprender un poco este mundo buca, vamos a comentar cada uno de estos componentes. Entonces, el profesor Bob Johansen, del Instituto para el Futuro, habla de una manera bastante sencilla, procurando explicar en qué residen estos conceptos. Miren, actualmente, a consecuencia de la COVID-19, ustedes han podido ver que hay una gran volatilidad, había gran volatilidad en los mercados. Han habido gran volatilidad no solamente en las economías, las bolsas también han sufrido, sino que esto no es de ahora, esto es permanente, ya solamente para ver una línea de tiempo hacia atrás. Desde el año pasado nada más ya han habido eventos que han afectado los comportamientos de las economías. ¿Y qué significa volatilidad? Bueno, son esos cambios rápidos, pues, impredecibles que ocurren. Es esa manera tan rápida, tan espontánea en que se suenan las cosas, que a veces nos deja en total incertidumbre y no saber qué cosa es lo que pasó. Por ejemplo, el día 15 de marzo cambió nuestra realidad. Después del mensaje presidencial en la cual se decretaba el estado de emergencia, nosotros no esperábamos ese tipo de noticias y, sin embargo, miren, en la situación en la cual nos encontramos, todos los negocios han cambiado. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que vale de pronto la información que teníamos en la mañana, en la tarde de pronto ya cambió. Lo que nosotros conocíamos o lo que teníamos previsto hacer de un día hacia el otro también ha cambiado. Entonces la volatilidad siempre está presente, va a estar presente en nuestras vidas. En cuanto a la incertidumbre, nosotros tenemos que entender que no somos capaces de poder saber todo, todo el tiempo. ¿No? A pesar de la información, de la gran avalancha de información que nosotros tenemos acceso, tenemos esa limitación y debemos aceptarlo. Y esto se genera producto de qué? De la gran cantidad de elementos e interacciones no lineales que se están dando en la sociedad. Y esto obviamente te va a exigir una mayor capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque los resultados que nosotros esperamos no se pueden dar debido justamente a esta incertidumbre. Por lo tanto, las estrategias que nosotros debamos aplicar deben ejecutarse bajo múltiples resultados. A muestra de un ejemplo, al primero de junio, cuando se capturó esta información, en el mundo habían más de 6.200 millones de infectados. Y en el Perú habían 170.000. El día de hoy vamos, creo que superando o aproximándonos a los 180.000. No sabemos cuánto será mañana ni la siguiente semana. Hay una total incertidumbre. Se hablaba de llegar a la meseta. Ayer ya hablaron los especialistas que la meseta se ha roto y que nuevamente seguimos en ascenso. Entonces, la incertidumbre está presente y lo traigo a colación de lo que nos está sucediendo actualmente con el fenómeno del coronavirus. Respecto a la complejidad. La complejidad será consecuencia de la gran interconexión que tenemos nosotros actualmente, producto de la masificación del uso de las tecnologías, la democratización del conocimiento. Estamos en una sociedad de conocimiento, propiamente dicho, en la cual nosotros es más fácil acceder a él, en la cual podemos también romper la barrera de la comunicación. Pero lo curioso que se da en este tipo de situaciones es que, a pesar de que estamos interconectados, hay una independencia terriblemente marcada, que tiene múltiples variables que obviamente impactan y hacen que la complejidad de los escenarios en los cuales nos desarrollamos sean muchos mayores. ¿Cómo administrar esta complejidad? Bueno, nos obliga a dejar por un lado las ideas tradicionales que tenemos de la estrategia. El liderazgo que ejercemos debe darse dentro de un contexto apropiado, a fin de que podamos lograr los resultados que nosotros esperamos. Por ejemplo, se dice que para que se dé la recuperación de este estado de COVID-19, es muy importante que la sociedad civil participe. Es muy importante que estamos unidos para, a través de un esfuerzo global, poder hacer frente a esta pandemia. Pero la pregunta es, todos estamos alineados hacia los mismos objetivos, qué tan rápido se puede restablecer la economía global. Todos los países cuentan con los recursos para ellos y, sobre todo, si va a ser de manera sencilla el poder retornar a nuestra actividad como la conocíamos antes. Hay muchos eventos, hay muchas situaciones que influyen en esto. Entonces, es importante entender que los escenarios complejos nos van a conllevar a que, de una u otra manera, nosotros también tendríamos que tener una mayor claridad, mayor claridad para poder comprenderlos y para poder comunicarlos. El otro componente del mundo buka se refiere a la ambigüedad. Y la ambigüedad es esa, digamos, asimetría que hay entre la comprensión de alguna realidad. La ambigüedad te impulsa a que seamos de mente más abiertas, que podamos ser más perceptivos de las cosas, poder tener diversas interpretaciones y no solamente tener una sola verdad. Acá es importante tener una visión sistémica, una visión colectiva, en la cual nosotros podamos ver cuáles son las interconexiones que se dan entre los, entre diferentes eventos, para poder entender mejor un fenómeno y resolverlo. Un ejemplo de la ambigüedad, poniendo al caso de la COVID-19, es que, por ejemplo, algunos dicen que se produjo producto de los murciélagos, otros dicen que lo trajo los pangolíes, otra teoría habla de una conspiración y creación en laboratorios, en fin, una serie de información que finalmente es ambigua y no nos proporciona ninguna claridad. Entonces, acá quisiera permitirme hacerles la primera pregunta a ustedes y pedirles su participación. ¿Cómo es que esté impactando este mundo buca en sus compañías, en sus empresas? Este mundo complejo que está actualmente, digamos, tomando mayor presencia y relevancia en nuestras vidas, les está afectando. Por favor, puedan, pueden participar de la, de la encuesta. Y lo que tenemos es que la gran mayoría ha seleccionado que los cambios son altamente disruptivos, o sea, hay un impacto tremendo en la manera en la cual ustedes estaban o estábamos desarrollando nuestras, nuestras, nuestras actividades y obviamente esto impacta de manera muy profunda. Entonces, la, la cuestión acá es ¿cómo lideramos en estos entornos de complejidad? O sea, ya sabemos que hay un entorno buca, un entorno que nos, nos, nos genera mucha confusión, mucha incertidumbre. ¿Cómo hago ahora para poder reducir o mitigar esta, esa incertidumbre? El profesor Bob Johansson nuevamente nos propone una herramienta que es la conocida como el buca prime. El buca prime es una herramienta en la cual busca, a través también de cuatro componentes, proporcionar soluciones para mitigar este impacto del mundo buca. Sugiere que para la volatilidad desarrollemos visión, para la incertidumbre comprensión, para la complejidad claridad y para la ambigüedad, ambigüedad, agilidad. ¿Cómo desarrollamos esto? La visión. Bueno, la visión nos va a ayudar a que todos estemos alineados a un mismo propósito, a una misma, a una misma solución, a un mismo lugar donde queremos llegar, un futuro deseado en la cual deseamos esperar. En este caso, ¿cuál sería la visión? ¿Cuál sería la visión de sus compañías? Esa es una pregunta que ustedes tienen que saber responderla. ¿Cuál es el propósito que los va a mantener unidos a ustedes para que puedan afrontar esta crisis? Y acá también te ayuda a que, a través de una visión, tú puedas establecer cuáles son las prioridades, cuáles son, digamos, lo esencial que ustedes deben hacer entre la diversidad de actividades, entre la cantidad y la gran avalancha de urgencias que pueden darse en esta situación de crisis, ¿cuál es aquello en lo cual ustedes deben de centrarse? ¿Cuáles son las cosas que de verdad importan? ¿Cómo nosotros podemos no desgastar nuestros recursos, no desgastarnos nosotros mismos en atender este tipo de crisis? Enfóquense y desarrollen una visión. Y si la tienen, reformúlenla. Porque una mañana que nos despertamos, el COVID se desayunó, se almorzó toda nuestra estrategia. O sea, toda la estrategia, todo lo que teníamos pensado, fue reseteado. Entonces, nos toca desarrollar una nueva edición hacia un nuevo futuro. La incertidumbre. Para contrarrestar la incertidumbre, es necesario desarrollar bastante comprensión del tema, partiendo del entendimiento de la situación. Hay que entender qué es lo que está pasando para luego comprenderlo. Hay que ser curiosos, hay que ser empáticos, hay que tener la mente bien abierta al entorno en el cual nos encontramos. ¿Y por qué es importante esto? Para que luego podamos tener la capacidad de poder comunicar de manera efectiva las cuestiones esenciales, la información esencial a nuestro equipo para que pueda ejecutar y pueda tomar acción. Sin comprensión de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sencillamente nos vamos a llenar de una avalancha de información que finalmente nos puede terminar por perturbar más aún el escenario en el cual nos encontramos. La claridad. Es aquel proceso espontáneo en el cual nosotros decidimos hacer un alto, pensar, repensar las cosas para comprender un poco más qué es lo que está pasando y darle sentido al caos, a este escenario caótico en el que nos encontramos. Y para lo cual nosotros requerimos desarrollar esa capacidad de simplificar las cosas, o sea, hacerlas sencillas. Si bien las cosas son complejas, tenemos que tener la capacidad de pensar, tener la mente fría para poder clarificar cuál es nuestra perspectiva hacia el futuro. Y acá es importante en ser lo suficientemente honestos en declarar lo que conocemos y lo que no conocemos. Partiendo de eso, podamos nosotros construir claridad y sobre todo, esta claridad nos va a contribuir a que nosotros podamos tener mayor capacidad de respuesta para reducir la complejidad, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y en el uso del tiempo. Y ante la ambigüedad, es importante desarrollar agilidad. Si nosotros nos quedamos solamente en la etapa contemplativa, viendo cómo suceden las cosas o esperando que las cosas se arreglen, en realidad estamos desperdiciando tiempo. Voltaire decía que la perfección es enemigo de lo bueno. O sea, no nos desgastemos en cosas o tratando de tener toda la información para recién poder actuar. No, seamos ágiles. Y para eso los líderes necesitan observar, escuchar y empezar a tener o desarrollar su capacidad de creatividad, pensar de manera divergente, ser flexibles, utilizar este poder legítimo que tienen, esa autoridad que ejercen, pero basado en una información sólida y una información que genere también y transmita confianza y credibilidad al equipo. Si no se crea confianza, la agilidad en realidad no se produce, porque para ser ágiles tenemos que tener mucha capacidad de respuesta y tener, sobre todo, bastante liderazgo, liderazgo, un liderazgo en la cual permita inspirar a que los demás sigan lo que tú les estás proponiendo. Entonces, comprendiendo también estos cuatro elementos para contrarrestar este mundo buka, lo que nos queda nosotros, digamos, claro, es que en el mundo actual donde nos estamos desarrollando, nos muestra un futuro tenso. O sea, esto de acá nos genera a nosotros estrés, incertidumbre. Y la pregunta es, ¿cómo ejercemos nuestro liderazgo en entornos de alta complejidad? Ya, ya sabemos la realidad. Ahora, ¿cómo manejamos ese entorno? Y acá les quiero hacer la siguiente encuesta y pedirles que por favor participen. ¿Cómo están ejerciendo el liderazgo en su empresa? ¿Ya? ¿Y qué están haciendo ustedes para poder para poder superar este desafío? Bueno, la mayoría están trabajando en cómo afrontar la complejidad de la compañía. Lo que nos queda a nosotros es poder tener ahora, a través del gobierno corporativo, a través de esta herramienta del gobierno corporativo, poder identificar la adopción de qué prácticas son favorables para nosotros poder desarrollar una respuesta eficaz. En entornos de crisis, el gobierno corporativo es una herramienta de la administración que nos ayuda a clarificar y tomar decisiones de manera más precisa. Pero, ¿qué entendemos por gobierno corporativo? Permítanme acá compartir con ustedes alguna definición bastante sencilla. El gobierno corporativo son aquellas estructuras, aquellos procesos, con los cuales las empresas son dirigidas y son controladas. O sea, ¿cómo dirigimos y cómo controlamos las compañías? Y esto es importante conocerlo porque acá hay una realidad en nuestro país. En realidad es una realidad en Latinoamérica. Muchas de las compañías están manejadas por un solo propietario. Es quien hace y toma las decisiones dentro de la empresa. Y acá surge este concepto de la soledad de líder, ¿no? Esta persona al estar solo, porque es un único gerente general, no hay dos gerentes generales en la compañía, lo que hace es, con las mejores intenciones, tomar las decisiones que no necesariamente siempre son las mejores. ¿No? No son las más eficaces. Entonces, ¿en quién se apoya este líder? ¿Con qué equipo cuenta? ¿Con qué equipo de dirección cuenta para tomar decisiones más acertadas? Entonces, es importante conocer que a través del gobierno corporativo se le provee a las empresas de las estructuras que mejoren los procesos de toma de decisiones. Y el profesor Bob Tricker, que es conocido a nivel global como el padre del gobierno corporativo, nos decía una frase muy importante. Decía que si la administración trata del manejo del negocio, el gobierno corporativo trata de velar porque ese negocio se maneje bien, se maneje de manera correcta. Y que así como todas las empresas necesitan de la administración, también necesitan del gobierno corporativo. O sea, partiendo de esa premisa, lo que yo les quiero decir acá es cuáles son las prácticas que podemos adoptar ahora, en este momento de crisis. ¿No? Y es importante acá la participación que desarrolla la Junta General como máximo órgano de la sociedad. Muchas de esas empresas o muchas de las empresas que hay acá en Latinoamérica son compañías que carecen de un directorio, que es un órgano de gobierno que te ayuda justamente en las funciones de dirección y control. No vamos a cambiar todos los estatutos ahorita para poder tener un directorio, porque obviamente eso no es algo ágil, eso es algo que toma su tiempo. Pero lo que sí podemos es tener esa voluntad política de poder crear un órgano que sea de soporte o de ayuda al proceso de toma de decisiones. Y ese órgano puede ser o un consejo asesor o un consejo directivo que pueda ayudar a este gerente, a este líder, a tener mayor claridad al momento que pueda tomar sus decisiones. ¿Y por qué? Porque se necesita en estos momentos desarrollar la capacidad de generar mayor resiliencia para afrontar la crisis y no solamente para poder recuperarse de manera rápida, sino para salir revitalizados de la crisis. Porque ese es el propósito. Ojo, la crisis no solamente es tener una respuesta rápida. Muchas empresas se están enfocando en eso, en reaccionar, pero no están aprovechando la crisis. Y de verdad las crisis te traen oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las prácticas de gobierno corporativo que nosotros sugerimos en esta ocasión? Primero, desarrolle estructuras de gobierno funcionales. Todas las empresas los tienen. Si ustedes revisan sus estatutos, hay una parte que te indica cuál es la estructura de gobierno de su compañía, principalmente la junta general y directamente la gerencia, pero ahí falta algo más. Entonces, hay que revisar cómo está funcionando nuestro actual modelo de gobierno para poder implementar algunas mejoras y que obviamente esto nos ayude a tomar decisiones mucho más acertadas a nivel de gerencia. Lo otro, hay que desarrollar un liderazgo confiable basado en la transparencia y que también hay que centrarse en establecer acuerdos para preservar la continuidad del negocio. Este negocio que tanto nos ha costado construir como lo vamos a preservar. Y algo muy importante, algo que está sucediendo, anticipese a estar un paso delante de la crisis, ¿no? La planificación anticipada. Miren, esto, este tema de la pandemia, lo que nos ha tocado ahora, no es nuevo. Yo les comento, en el año 2019, el Foro Económico Mundial ya había sacado un manual para tratamiento de pandemias para empresas, ¿ah? Para empresas, un tratamiento en caso de pandemia. O sea, este tema de los virus y los contagios ya se han hablado hace mucho tiempo. Y varios, y les comento acá porque en interacción que hemos tenido con diferentes empresarios, varios en sus planes estratégicos o en sus planes de acción no habían considerado este fenómeno. Se habían enfocado quizás en el tema de riesgos o amenazas, en el tema de fenómenos naturales, ¿no? Pero el tema de pandemia, un evento tan disruptivo como el que ha ocurrido y que nos ha dejado en stop a todos, no estaba considerado dentro de sus planes estratégicos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que no ha habido una visión, digamos, con perspectiva de lo que está pasando. Respecto a las estructuras, ¿no? ¿Cómo desarrollamos estructuras? Nosotros tenemos primero por un lado en el tema de empresa desarrollar una estructura bastante sencilla pero que sea ágil, ¿no? Si bien es cierto en la parte superior tenemos a los dueños del capital, luego tenemos a la Junta General y esa Junta General es un órgano de gobierno que muchas veces no funciona, no está en funcionamiento. Son los que legalmente son los dueños de la compañía que por ley se reúnen una vez al año para aprobar Estados, para manifestarse sobre los estados financieros, las auditorías o elegir a los miembros del directorio. Pero en realidad la Junta General debe tener un propósito mucho más activo en estos momentos. La Junta General donde están los inversionistas propiamente dicho son los que tienen que empezar a redefinir este nuevo rumbo que se va a tomar en ese entorno de crisis. ¿Por qué? Porque van a dar las instrucciones desde la parte más alta de la compañía de cuáles son las políticas que se van a adoptar en adelante para poder superar esta crisis. Le sigue el directorio y como ya hemos comentado muchas veces las compañías no tienen dentro de su estructura societaria un directorio pero sí se puede desarrollar un órgano equivalente. Pruebe con un consejo asesor que esté conformado por miembros de su equipo que le aporten diferentes visiones. De pronto incluso miembros externos que no estén digamos tan metidos en la parte operativa sino que les permite tener una visión de muy largo plazo en torno a lo que está sucediendo. Para que después a través de este directorio ustedes puedan planificar bien esa estrategia que requiere ser ejecutada por la gerencia general y a la gerencia general también hay que dotarle de una estructura una herramienta un mecanismo mejor dicho que le permita también ejecutar rápido las estrategias y anticiparse a lo que está ocurriendo ya que es importante la creación de un comité de planificación anticipada que puede estar conformado por los diversos miembros de su compañía de las diferentes áreas pero que de una u otra manera estos miembros tengan esa cualidad de ser previsivos pongan a personas que realmente le sume en el equipo en cuanto a la perspectiva en la cual ustedes se encuentran y eso por la parte de la empresa pero también hay que tener en cierto y posiblemente muchos de ustedes tienen empresas familiares o dirigen una empresa familiar en la cual participan miembros de su familia y acá tienen ustedes una labor más porque aparte de desarrollar la estructura de gobierno propiamente dicha para la empresa también deben de preocuparse y tomarse un tiempo para desarrollar una estructura de gobierno dentro de la familia y la estructura es bastante sencilla es tener una asamblea familiar que va a depender del número de integrantes de la familia que tenga o sea familias muy extensas van a tener que tener una asamblea necesariamente y luego formar un consejo de familia un consejo de familia donde participen los miembros de la familia que están vinculados al negocio y que puedan de una u otra manera dialogar y conversar para tener una alineación familiar qué propósitos están persiguiendo porque ahora en esta situación de crisis se genera mucho temor mucha especulación entonces hay que tener las cosas bien claras y hay que estar alineados en cuanto a los objetivos que perseguimos y también puedes desarrollar algunos acuerdos y en algunas empresas en las cuales puedan tener digamos un mayor nivel de desarrollo incluso puedes hablar de formar un protocolo o elaborar un protocolo familiar entonces tenemos dos estructuras para la parte de las compañías privadas netamente dicho y en el caso de las compañías de control familiar aparte de su estructura de gobierno de empresa también desarrollar su estructura de gobierno de familia en cuanto al liderazgo confiable es importante que este liderazgo se desarrolle basado en la transparencia hoy día necesitamos ser más transparentes que lo que habitualmente solemos serlo porque en realidad las crisis afectan mucho a la confianza en los miembros del equipo las personas están más preocupadas ahora tienen una visión totalmente diferente una mirada a lo que tenían meses atrás ha cambiado todo y en esta crisis no solamente están buscando a un líder sino a un líder que sepa liderar los tiempos difíciles que se vienen por delante necesitan confiar en alguien y para eso es necesario desarrollar transparencia y es por eso que en las crisis en los momentos de adversidad surge el verdadero liderazgo acá se nota y también se puede develar si se han estado haciendo bien o no se están haciendo bien las cosas en la empresa y para desarrollar este liderazgo confiable es importante que el líder muestre ese compromiso y esa conexión con las necesidades de los demás miembros a quienes dirige es importante conectar es importante cuidar el tono emocional positivo para poder brindar esperanza de futuro inspirar a que tomen riesgos y obviamente hay que generar empatía con el equipo y acá hay un importante había un dicho que mencionaba que la palabra empuja pero el ejemplo arrastra y acá es importante decir que es importante utilizar nuestra propia conducta nuestro comportamiento por ejemplo o sea lideremos con el ejemplo para que logramos debemos sintonizar con los miembros de la familia la empresa y nuestra comunidad vinculada y cuatro pasos para desarrollar este liderazgo confiable primero es hay que ser auténticos hay que conectar con las personas y con nuestro entorno hay que saber generar emociones positivas para tener la moral en alto de nuestro equipo para estimular la atención el pensamiento y sobre todo la acción la acción que se debe tomar no solamente estar mirando el problema sino hay que actuar hay que fortalecer la autonomía y que su liderazgo se vea a través de la conducta de las acciones que ustedes están realizando y no solamente de lo que ustedes puedan decir y sobre todo no haga las cosas solo es momento de fortalecer el trabajo en equipo fortalecer la eficacia digamos de un trabajo conjunto para que se puedan lograr resultados esperados dentro de los plazos esperados teniendo una estructura de gobierno desarrollada que me permita tomar decisiones teniendo un liderazgo que estimula la confianza en el equipo es importante luego saber establecer acuerdos ¿no? y ¿por qué es importante esto? porque hay que saber mantener nuestra posición en este largo viaje que nos toca nos toca por recorrer esta crisis particularmente y también revisando a investigadores y economistas en la materia tiene más o menos una proyección en que se pueda recuperar hacia el año 2023 o sea todavía tenemos unos años que vamos a lidiar con las secuelas de esto hoy día actualmente estamos en toda la ola pero van a haber secuelas y hay que salvar mantener esa dirección de viaje y para ello hay que establecer acuerdos que se respeten porque a veces las personas somos cambiantes ¿no? o sea podemos decir una cosa hoy día y a la semana siguiente ya no me conviene y cambio de posición entonces para evitar desgastes conflictos establezcan acuerdos entre los accionistas establezcan acuerdos entre el equipo gerencial sobre las decisiones que van a tomar y la ejecución de políticas y aquí es importante utilizar la estructura de gobierno nuevamente su estructura de gobierno va a ser muy importante porque le va a crear un valor duradero justamente en estos momentos de incertidumbre les va a permitir que hagan las preguntas necesarias a su administración ya sea a su directorio o a su consejo asesor a la gestión en cuanto a los recursos que se va a requerir y cómo se van a aplicar en su ejecución y sobre todo acuérdense algo cuando hay crisis se va a ver si efectivamente en la compañía se han estado haciendo bien o no se han estado haciendo bien las cosas ¿no? la crisis desnuda eso también y transforme pues sus reuniones de dirección sus reuniones de junta también en que no sean solamente reuniones para conversar o netamente informativas sino que sea un espacio formal que invite a un debate a profundidad en los temas que están vinculados a la dirección de la compañía a los riesgos que están asumiendo a la rentabilidad esperada y la sostenibilidad y todo eso plásmelo en acuerdos tres acuerdos principales que nosotros sugerimos basados en la experiencia es primero acordar la disponibilidad y el uso de los recursos para apoyar la recuperación de la empresa o sea cuántos recursos cuánto capital más estamos dispuestos a poner en la mesa para poder afrontar esta crisis nos vamos a endeudar vamos a tomar mayores pasivos cuáles son las decisiones que vamos a establecer pero que queden en acuerdos para que luego esto no pueda digamos luego ser desconocido más adelante porque bueno los intereses cambian o no establezca con acuerdos concretos y también otro acuerdo es definir el horizonte de tiempo que ustedes esperan para la recuperación de todo esto ya vamos a apoyar a la compañía pero durante qué tiempo esperamos nosotros que esto también nos empiece a generar un retorno o sea podamos ver una recuperación ¿por qué? porque todo tiene límites ya que es importante que establezcan una política de parar las pérdidas también si vemos que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo la situación y los resultados no nos acompañan también hay que saber desinvertir o sea parar y decir bueno hasta acá nada más estamos en este negocio y de repente mirar y diversificarnos en otro o incorporarnos dentro de la cadena de valor de nuestro sector pero tampoco consumir todos los recursos en algo que de pronto ya no tiene mucho futuro y finalmente también establezca cuáles son las estrategias de adaptación que van a tener para sobrevivir a esta crisis basada en un presupuesto cero acuérdense que todo vuelve a cero todo se ha reseteado o sea no es ahora de decir voy a agarrar mi plan estratégico y lo voy a reformular voy a reformular mi presupuesto no todo ha cambiado y han visto cómo impactan las megatendencias en el sector cómo impacta la sociedad en el consumo de las personas en los estilos de vida en las conductas que tiene el consumidor o sea todo empieza desde base cero y sobre todo acá también hay que ser claros hay que ver qué beneficios esperamos tener al final de esto cuál es el retorno que esperamos va a haber o no va a haber retornos del capital y si lo hay bien y si no lo hay también saber que solamente era una etapa para poder sobrevivir pero eso que quede claro para que se eviten conflictos se eviten malos entendidos se eviten digamos el que estén luego discutiendo en temas que ya en realidad no les va a aportar mayor beneficio y lo otro es algo muy importante es saber planificar de manera anticipada les comentaba hace un momento que este tema de la crisis ya se conocía ya se sabía que había ese riesgo latente que podía surgir en algún momento hay manuales de eso entonces ¿por qué las empresas no planificamos eso? y lo que se ha visto es que la capacidad de respuesta de la gran mayoría de las empresas a nivel global no ha sido rápida muchas se han quedado muy atrás se han quedado paralizadas y se quedaron atrás y hay otras que sí se han sabido adaptar han sabido poder responder sus directivos han sabido tomar decisiones en el momento preciso y de eso tenemos muchos casos incluso hay casos en nuestro país de empresas que han sabido digamos adaptarse han tenido esa versatilidad para poder permanecer de pie en esta tormenta porque hay que entender que el COVID-19 no nos trae solamente un choque económico sino que cambia absolutamente todo el mundo que nosotros conocíamos todo lo que estábamos acostumbrados ha cambiado y la magnitud o sea de la ola que se nos viene es mucho mayor que lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a manejar todavía no se ha calculado el impacto económico de la COVID tampoco se ha calculado el impacto del costo de vida que está representado a nivel global pero podemos ver por las noticias que el costo es bastante elevado entonces acá es importante que la dirección partiendo incluso desde la junta general refiriéndonos a esta estructura de gobierno pasando por el directorio o su consejo asesor puedan establecer la adopción de un modelo de gestión ágil que se adapte a niveles extremos de incertidumbre que son los que se vienen en los siguientes años y para esto es importante que nosotros consideremos algunos pasos nosotros sugerimos cinco pasos para que ustedes puedan desarrollar esta cualidad de planificación anticipada lo primero es establecer el contexto de la crisis y cuál es su posición inicial o sea dónde estamos parados qué es lo que está ocurriendo y cuál es cuál es mi posición hay hay que identificar amenazas identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos lo segundo es trabajar en escenarios y por qué es importante trabajar en escenarios porque el escenario te permite crear visión tú identificas los problemas y las oportunidades que tienes y puedes tener una visión una perspectiva mucho más clara de a lo que te puedes estar enfrentando y definir la posición para un largo viaje lo que les hablaba hace un momento vamos a definir cómo vamos a afrontar esta crisis qué políticas vamos a desarrollar porque no se trata de decir por la mañana sí y al día siguiente no tenemos que ser consistentes y coherentes en las cosas que pensamos lo que decimos y lo que hacemos o sea definir una posición muy clara para generar justamente confianza en toda la sociedad vinculada la otra recomendación es identificar y ejecutar movimientos estratégicos estrategias habla mucho del momento es el momento en el que tú tomas acción no solamente esperar a que las cosas ocurran o tener un buen plan estratégico o un buen plan de acción sino es en qué momento nos movemos y hay que saber identificar esos momentos para eso requiere mucha amplitud del campo en el cual estamos nosotros operando y también cuidar los puntos sensibles los puntos sensibles a los cuales nosotros estamos expuestos porque siempre van a haber vulnerabilidades hay que identificar ahí digamos dónde somos más débiles o dónde nos podemos debilitar con mayor rapidez para poder reforzar eso entonces son acá algunas recomendaciones que nosotros les damos desde la óptica del gobierno corporativo que les va a permitir a que sus compañías también sean más sostenibles y una sostenibilidad de largo plazo miren se está hablando de que ya hay aproximadamente en Perú nada más como 25 mil empresas que han dejado de contratar personal han aplicado ciertas medidas y eso está generando obviamente desempleo y así como ha ocurrido en el Perú también seguro en países como Chile Colombia y México que son parte de la alianza también sus gobiernos han sacado algunas medidas y en realidad la tasa de desempleo va a ser alta en nuestro país entonces ¿qué va a pasar con el consumo interno? que son los factores que mueve la producción interna bruta entonces ¿qué va a pasar? se va a desacelerar la inversión privada también está un poco producto de la desconfianza está paralizada y la inversión pública también no muestra signos de dinamismo entonces ¿qué nos corresponde? ¿cuál es la responsabilidad como propietarios como líderes de las compañías ustedes que están en el sector de exportación sabemos que China y Estados Unidos todavía no han activado su no han reactivado su economía si bien es cierto algunos sectores de exportación como la industria se han se han despegado un poco obviamente por el consumo alimenticio pero hay otros sectores por ejemplo el textil que se ha visto muy afectado ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? ¿cuál es nuestra actitud? nuestra actitud frente a este desafío que tenemos el día de hoy y hay que tener mucha claridad y mucha claridad en esto porque si nosotros estamos esperando a que las soluciones nos vengan de otro lado en realidad vamos a ser parte de las estadísticas y eso de verdad no lo podemos nosotros no no nos podemos permitir ese privilegio quería compartir con ustedes un pensamiento del profesor Mohan Showni de la escuela de negocio de Kellogg decía que nunca hay que desperdiciar una buena crisis y la crisis que estamos viviendo el día de hoy es una crisis nunca antes de vista creo que es la primera pandemia la primera crisis de nuestro ciclo que va a dejar sin duda una secuela profunda pero también un profundo aprendizaje en la manera como hacemos negocios en la manera como tratamos el medio ambiente como nos comportamos con la sociedad si somos socialmente responsables es decir la nueva normalidad que se viene es totalmente distinta a lo que nosotros conocíamos y tenemos que prepararnos para eso porque de lo contrario la ola va a venir nos va a coger y sencillamente la ola va a pasar por nosotros y en esta parte quería compartir con ustedes cómo afrontarán ustedes el regreso del negocio de su negocio a esta nueva normalidad les comparto la encuesta por favor pueden pueden participar ahí bien entonces hay algunos que todavía no tienen lo que nos comienzan todavía no tienen un plan de acción todavía están pensando en cómo van a van a van a adecuarse a esta a esta nueva normalidad y bien y el día de hoy que hemos hablado de este tema de cómo liderar entornos inciertos es el preámbulo de lo que nos toca también conversar el día de mañana porque hoy día hemos querido hacer una introducción de alguna manera a lo que va a servir de base o de fundamento para desarrollar el día de mañana porque el propósito también ha sido no solamente hablar o compartirle un poco de información de lo que está ocurriendo sino sobre todo cómo actuar cómo vamos a ejecutar ahora las acciones cómo planificamos para poder reinsertarnos a la economía y es lo que vamos a conversar mañana basado en lo del día de hoy mañana vamos a hablar de cómo vamos a responder con eficacia a la crisis vamos a sugerirle algunas algunas formas de algunos este modelos para que ustedes los puedan tener tener en cuenta y que puedan aplicarlo también de manera rápida a sus compañías entonces yo quisiera pasar ahora a la a la sesión de preguntas y respuestas y también poder contar con la participación del público y así mismo también hacer la invitación hoy día nos va a acompañar en esta parte en esta sesión el señor Jorge Echandía que él es oficial de la práctica ambiental social y de gobierno corporativo de la Corporación Financiera Internacional quien ha tenido mucha experiencia también en el manejo de crisis a nivel de Latinoamérica y pedirles a ustedes que por favor a través del chat puedan empezar a formular sus preguntas tenemos aún algunos minutos y nosotros vamos a estar muy complacidos de poder responder en la medida que ustedes lo realizan muchas gracias Jorge por la excelente exposición creo que es un tema súper importante en estos en estos momentos todavía un pendiente para muchas empresas peruanas pymes que nacen a veces como empresas familiares y luego cuando crecen pues tienen estas dificultades como dijo Jorge la idea es ahora recibir sus preguntas pueden hacerlas a través del chat y luego Jorge y creo que también como indica Jorge Peralta nos acompaña Jorge Chandía pueden complementar las respuestas acá tengo una primera pregunta que se refiere a desde tu perspectiva que que podría hacer el Estado para apoyar a la iniciativa privada en estos momentos sobre todo en lo que tiene que ver con tramitología y poder adecuar sus modelos de negocio de acuerdo a las recomendaciones sabemos las restricciones que existen por el momento pero tal vez de su óptica y experiencia pueden dar algunas luces a nuestras empresas si me permiten y luego les da la palabra a Jorge Chandía también ¿qué tal Jorge? buenos días ¿cómo estás? bien el Estado en realidad está haciendo bastante está haciendo está haciendo un despliegue muy grande para poder hacer estos rescates que están necesitando nuestra economía no solamente las empresas sino también los independientes han visto las diferentes medidas que el Estado ha aplicado pero para que esto funcione es importante que las empresas tomen pues esas medidas de rescate si hay una oferta si hay una oferta pero no hay demanda definitivamente la maquinaria no se va a mover entonces más que digamos que qué es lo que puede hacer el Estado es también nosotros como digamos empresarios debemos ser agentes de cambio nosotros debemos la ayuda ya está ahí ya se ha dado qué hacemos nosotros ahora tenemos que saber aprovecharlas y tener actitud actitud sobre todo a dar respuesta a la crisis no solamente esperar lo que buenamente el Estado nos está dando sino también ser muy creativos ser de mente amplia para ver cómo creamos valor cómo aprovechamos las oportunidades que se van a generar en esta crisis buenos días me permiten por favor complementar la respuesta de Jorge y muchísimas gracias por la sesión y por la invitación a participar en esta actividad una cosa bien importante también es que seamos y justamente ya alineándolo con la respuesta de gobierno corporativo es que podamos alinear la decisión de recurrir a cualquier tipo de ayuda estatal en la medida que estratégicamente tengamos claro que nos va a servir o sea no ser reactivos con reactiva porque podemos correr un riesgo bastante grande al asumir más deuda y más compromisos cuando todavía no hemos hecho el análisis correcto de cómo se encuentra la compañía nuestra compañía y cómo se va a encontrar nuestro mercado cuando volvamos a la calle entonces y ahí viene justamente las buenas prácticas de gobierno corporativo hemos hecho una buena evaluación tenemos a los tomadores de decisiones sentados analizando la información correcta para poder mirar siendo relevante quiénes van a hacerse responsables de ese control ese tipo de situaciones quién está haciéndose responsable en este momento de los trámites justamente para abrir su negocio y reactivarlo hay bastantes tareas que vienen justamente de la buena organización que puede tener la alta dirección de la compañía y que puede ayudarnos a responder mejor ante la crisis y no generarnos una crisis detrás de la crisis que es lo más preocupante que podría ocurrir interesante la reflexión y aquí hay una pregunta que creo que la deben compartir muchos inclusive uno cuando no está muy familiarizado con el término y escucha la terminología gobierno corporativo esa última parte corporativo hace pensar que aplica solo a las corporaciones o a las grandes empresas y eso sabemos que no es cierto por eso nuestra audiencia en realidad son empresas medianas pequeñas acá nos consultan cómo se puede aplicar estos conceptos que tradicionalmente se piensan que son pues para los grandes conglomerados a una cooperativa a una asociación o inclusive a una microempresa claro has dicho tal cual el problema que enfrentamos todo el tiempo cuando hablamos de gobierno corporativo es que muchas veces se entiende gobierno por estado corporativo por gran empresa y al final huyo a esto o lo que digo es mira yo solo necesito esto si es que no sé voy a la bolsa de valores o recurro a alguna inversión muy importante algún negocio importante y no es así el gobierno corporativo es el sistema como dijo Jorge por el cual las empresas son dirigidas tomar decisiones y controladas es decir que esas decisiones tengan efectos correctos esto te puede pasar hasta en un negocio en el que hay un solo líder y tiene un equipo trabajando para él en el que necesita reportes en el que en el que de repente ya tengo una pequeña empresa familiar y empiezan a entrar los demás familiares a formar parte del negocio en el que tengamos a una empresa en la que empiezo invitar a terceros no familiares o no relacionados conmigo o los recluto ya por medio de un proceso regular de reclutamiento justamente entonces ya tengo otros sistemas de control que necesito tener sobre las decisiones y las acciones que se tomen en la compañía pero a partir de que la alta dirección los que se tienen que sentar a decidir estén claramente tengan clara la función que les corresponde no solamente la función de gestionar a veces y tener el sombrero de gestor no solamente la función de ser dueño el sombrero de dueño sino la función de tomar decisiones que van a afectar a ese gestor sea yo o no y van a afectar a ese dueño sea no o yo entonces hay justamente una práctica especializada para trabajar con pequeña y mediana empresa en gobierno corporativo y es justo la intención creo de las sesiones que estamos teniendo y gracias a ustedes que nos convocan para esto yo quisiera complementar ahí también a lo que lo decía Jorge miren el gobierno corporativo y lo decimos por experiencia se aplica a todo hemos tenido la oportunidad de aplicarlo a grandes compañías a compañías medianas a asociaciones a cooperativas a empresas de dirección individual incluso acá en el Perú hay muchas empresas unipersonales y le hemos sabido aplicar con éxito pero acá lo más importante es el compromiso que se tenga para adoptar un modelo de gobierno corporativo eso es importante o sea si no hay ese compromiso si solamente lo hacemos por moda o por obtener una certificación o por un efecto de marketing en realidad vas a perder recursos porque no vas a usar el verdadero potencial que te puede ofrecer el gobierno corporativo para que tu empresa sea más sostenible en el largo plazo yo podría decir que el gobierno corporativo eleva la posibilidad de ser una empresa sostenible a largo plazo en eso es pero requiere mucho el compromiso y complementando lo de Jorge también en efecto IFC que es líder global en prácticas de gobierno corporativo ha desarrollado una guía específicamente para pequeñas y medianas empresas y es una herramienta que gentilmente nos las han compartido y se las vamos a compartir con ustedes también a través de PROMPERÚ donde está totalmente detallado de una manera bastante amigable y sencilla cómo implementar paso a paso tu modelo corporativo e incluso eso termina con un plan de acción y es una guía que nosotros la hemos también llevado a diferentes zonas del país no solamente en Perú el año pasado tuvimos la ocasión de hacer mucha discusión de esta guía en la parte sur y en la parte centro y norte de nuestro país y hemos visto cómo las empresas de diferentes tamaños la han sabido adoptar porque en realidad el gobierno corporativo es bueno y lo bueno hay que compartir fabuloso muchas gracias por el ofrecimiento haremos llegar esa documentación a nuestras empresas porque seguro va a ser de mucha utilidad y reflexionando sobre lo que decían quién sabe pues justamente en las asociaciones o cooperativas donde tienen administraciones que rotan es más importante aún tener una buena estructura de gobierno corporativo que le dé esa sostenibilidad en el largo plazo veo aquí una pregunta muy específica me consultan si lo establecido en el código del buen gobierno en Perú específicamente la Nexo B para las sociedades familiares qué tan sencillo o qué tan fácil es implementarlo para una empresa de corte familiar bueno a ver Jorge sí gracias en términos un poco más genéricos sobre la implementación si no se puede llegar al detalle tomemos en cuenta algo el código de buen gobierno corporativo de Perú se crea con la intención de de generar un compromiso en las empresas listadas en bolsa que son estas 270 que están que están registradas en el mercado de valores y antes no tenía este anexo de gobierno familiar y lo que hicieron esta vez fue una decisión bastante acertada de incluir un anexo de empresa familiar y un anexo de empresa de propiedad del estado eso hizo que uno pueda no solamente evaluar su gobierno corporativo si es que está en esta situación sino que además si es que es una empresa de propiedad familiar y ahí volvemos al tema de que una empresa de propiedad familiar no tiene que ser una pyme puede ser una gran empresa una multinacional tenga que evaluar estos estándares la respuesta a la pregunta es que sí sí sirve mucho sirve mucha ayuda porque no es muy extenso pero te pone algunos puntos bastante interesantes sobre los que uno tiene que analizar básicamente relacionados a la propiedad y al tema de vínculo justamente en la familia y cómo se alterna este vínculo en la familia con la estructura específica de la empresa es un buen primer paso siempre recomendamos que el código sirva como una base para cualquier empresa que no esté listada y que se interese en dar sus primeros pasos en la implementación de buen gobierno corporativo sin embargo si ya queremos ir mucho más a fondo y ser mucho más digamos a la medida si de repente recurrimos a otro tipo de documentos que también son públicos y que también están a disposición de todos que pueden adecuarse ya más a de repente una empresa de 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 llaman por ejemplo en la IFC hay unos hay todos unos indicadores que le llamamos de empresa de propiedad de propiedad única o empresa de propiedad familiar es decir empresas en las que se identifica rápidamente quién es el accionista la familia o la persona y podemos hacer una mistura ahí si es que nosotros queremos llegar a tener la mejor información para la empresa pero si la respuesta corta es 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 bastante útil y vale la pena tomarlo como referencia también hay que decir por ejemplo también comentarles algo en realidad el código si ayuda pero también hay que considerar que tenemos que adoptar un modelo muy personalísimo para las familias tiene que ser muy a la medida muy 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 propio porque tenemos que entender que la funcionalidad del gobierno del órgano de gobierno es justamente lo que crea valor porque de nada sirve tener de pronto todos los estamentos todos los órganos de gobierno que la teoría te dice si que no funciona por eso nosotros en las en las actividades que hemos desarrollado también de la mano con EFC y que nos ha tocado trabajar con empresas familiares que ya tenían órganos de gobierno cuando hacíamos la evaluación de un grupo de empresas nos dimos con una sorpresa que solamente el 27% de ellas cumplían con sus políticas acordadas previamente en un protocolo se dan cuenta de la realidad eran empresas que tenían todos sus órganos de gobierno entonces lo primero que hicimos es perfecto vamos a revisar cuál es tu nivel de cumplimiento sobre lo que ustedes han acordado y el ratio era 27% entonces cuál es el mensaje acá número uno si sirve el código es una herramienta muy valiosa y lo otro es pero hay que saber adaptarla a nuestra realidad hay que saber adaptar a la cultura de la familia también porque la cultura influye influye mucho Peter Dracar decía que la cultura se desayuna en la estrategia entonces por mejor estrategia por mejor política que puedas tener si tu cultura familiar no te es favorable para la ejecución de acuerdos en realidad al final lo que vas a generar más es desánimo porque la familia va a decir oye tengo acuerdos pero al final nadie los cumple y entonces hay que tener bastante claridad sobre lo que podemos y no podemos hacer o sea que vamos a cumplir y que no vamos a cumplir por eso cuando yo hacía la exposición les comentaba que en el tema de empresas familiares primero empiecen con acuerdos de familia y de pronto a medida que van generando mayor estructura ya pueden ir pensando en protocolos para que obviamente los acuerdos sean un poquito más amplios en cuanto a la familia la propiedad y el negocio perfecto muchas gracias mientras esperamos algunas preguntas más y vinculado a este tema y aprovechando también la presencia ahora del segundo Jorge quería poder que cuenten un poco comenten en su experiencia personal en el proceso de haber asesorado o haber observado a las empresas implementar estos sistemas de gobierno corporativo Jorge nos ha explicado digamos cuáles son los compromisos que se deben asumir un poco desarrollar un poco más el tema de qué es lo que han observado ustedes como retos dificultades y también qué cosa ha facilitado dentro de las empresas de este corte en el proceso que ustedes han acompañado ¿Quién comienza? ¿Jorge o Jorge? A ver un comentario inicial miren una cosa que acaba de comentar ahorita Jorge justamente y es el tema de la cultura la identificación de la cultura es fundamental nosotros cuando trabajamos con las empresas el primer paso que se da es justamente tener entrevistas individuales con cada miembro de la familia que esté vinculada al negocio o que potencialmente puede estar y tenemos una metodología en la que y digamos metodología y trato y comunicación con cada una de estas personas que nos permite llegar a entender cuál es el propósito que persiguen hacia dónde están guiándose y si es que tienen un interés legítimo o no en la empresa o si de repente tienen un interés más allá de la empresa pero con la familia es decir quieren seguir con la familia pero quieren seguir con la familia con iniciativas propias y pasan a este concepto que es el de la familia haciendo negocios y ya no de una familia detrás de un solo negocio que son dos figuras bastante distintas entonces esta primera etapa de indagación y creo que el rol del consultor siempre es lograr el mejor diagnóstico posible como un médico si no diagnosticas bien vas a operar lo que no debes entonces esa parte del trabajo en la que tienes que hacer el diagnóstico lo más preciso posible es justamente donde enfrentamos un trabajo de éxito o un trabajo en el que podemos estar llegando a conclusiones cerradas entonces ahí creo que es donde más hemos enfocado el esfuerzo de aprendizaje de ejercicio y de todas las experiencias que se han tenido y ahí es donde también logramos identificar si es que la familia empresaria está dispuesta a dar los siguientes pasos y con eso comenzamos recién ya un proceso de ejecución que implica sesiones de consejo familiar si es que la parte empresarial sesiones de directorio o sesiones del grupo de toma de decisiones si es que no es un directorio formal y luego una etapa de implementación entonces experiencias han habido diversas nos quedaríamos con un tiempo muy corto para conversarlas pero desde que se identificó bien quién es el propietario de la empresa pueden haber pasado 25 años y el dueño que creía ser dueño no era dueño porque en papeles nunca se hizo el trámite de transferencia y esa persona que tiene que transferir ya está en conflicto con él o sea o de repente son tantos hermanos pero no se contó que había algún familiar más que aparecer en algún momento de incertidumbre en la empresa fallecimiento de alguien etcétera y temas de tratos diferenciados entre familiares o sea justo la anticipación en esta indagación inicial donde ya empiezas a olfatear por dónde podrían ir los conflictos es justamente donde tratamos de corregir antes de que ocurra eso es digamos un estándar común en lo que vemos en las empresas familiares pero todas con animales muy muy diferentes de acuerdo quería agregar algo más cuando nosotros empezamos a ver el tema de las empresas familiares en realidad también partimos por una situación de saber cuál conocer cuál es el alineamiento de intereses que hay al interior de la familia y no solamente la familia sino también en realidad los propietarios de la compañía porque si los intereses no están alineados en realidad eso no va a ser sostenible y conocer los intereses de las personas es muy difícil las personas nunca te dicen sus intereses solamente te van a mostrar determinadas posiciones pero hay mecanismos como llegar a poder identificarlos eso y partiendo por ejemplo por conocer un poco sus modelos mentales ¿no? cómo piensan cómo ellos qué cosmovisión tienen de su realidad de su mundo y es importante saber nosotros tener esa digamos asertividad esa esa finura digamos así para poder obtener esa información y con eso poder también establecer un marco de cuáles son los intereses dominantes en las personas o sea conociendo cómo piensan cuáles son los intereses nosotros empezamos a trabajar con un esquema de alineación que es lo que finalmente también te salen los diagnósticos y sobre esa alineación lo que se hace el enfoque es el trabajo en los puntos en común empezar a trabajar cuáles son esos puntos en los cuales los miembros de la empresa están digamos enfocados y que puede generar mayor digamos trabajo en equipo y mayor compromiso de largo plazo perfecto me hacen aquí una pregunta que tiene que ver sobre las empresas familiares que están en un proceso de transición generacional y consultan si la coyuntura actual es el mejor momento para hacerlo ¿qué opinan ustedes? bien miren en realidad tienen que tener previsión sobre eso porque ¿qué pasa si el familiar dominante o el líder fundador cae ahorita infectado de esta enfermera? ¿cuál es la la política de mitigación de ese riesgo? ahora el tema de sucesión no es una cuestión que se soluciona en un par de meses ¿no? toma mucho tiempo porque es un proceso de saber identificar qué miembro de la familia si es que lo quieres hacer dentro de la familia ¿no? si cuentas con el miembro que tenga la intención de continuar el negocio de pasarlo a la siguiente generación es decir de poner todo su compromiso y su esfuerzo para que la compañía o sea que es parte del legado del fundador continúe yo considero que en estos momentos si es importante conversarlo y lo digo a razón de que ya he tenido una experiencia reciente donde un fundador de la familia está internado a producto de esta situación y la preocupación es ¿ahora qué hacemos? ¿quién es el segundo al mando? eso se va a dar una especie de sucesión forzada y lo crítico con las sucesiones forzadas es que a veces a no todos les gusta sino que se hace finalmente por presión entonces lo sugerido es que a determinado tiempo piensen siempre en la sucesión como algo de futuro si están ahorita en esta situación de que se pueda dar una sucesión también hay que ver si contamos internamente con los miembros que puedan tener las cualidades y las competencias para poder ser unos buenos sucesores y hay que tener en cuenta también qué tipo de sucesión vamos a hacer si va a ser una sucesión a nivel de la propiedad o sea lo voy a hacer accionista de la compañía si es una sucesión a través del liderazgo o sea si va a ser parte de los órganos de gobierno o si es una sucesión que lo que comúnmente se da a nivel de la gestión o sea la sucesión del gerente general y es importante que se lo tomen en cuenta porque ahorita acuérdense que lo que tenemos que hacer es reducir la incertidumbre yo les pregunto qué pasa si ahorita ocurre un evento irreversible y no está el fundador a cargo qué mensaje le estás dando al banco qué mensaje le estás dando a tus clientes y a proveedores que vas a empezar a improvisar y una cosa es la confianza que tenían tus clientes proveedores y tu banquero con el fundador y otra cosa es tener con el hijo y de eso hemos visto un montón de casos lo primero que ocurre es que te piden que aumentes las garantías te suben la tasa de interés las condiciones cambian entonces si es un momento para considerarlo quizás no para que ejecuten inmediatamente la sucesión pero si es un punto de agenda que deberían tomarse a conversar qué ocurre si o sea de manera preventiva con la planificación anticipada qué es lo que ha faltado justamente en este evento de crisis qué pasa si ocurre esto quién está preparado a suceder o quién es el segundo al mando que pueda continuar con la dirección de la compañía sin que digamos se vea tan afectada si es un tema de interés definitivamente de acuerdo y calculo que lo recomendable debe ser que esta transición no sea tan abrupta sino digamos un proceso de formar a quien va a suceder e inclusive pues presentarlo con los stakeholders para que este cambio en la dirección no sea tan violento sí es todo un proceso incluso cómo va a ser la salida del predecesor o sea qué puesto va a ocupar ya no va a tener nada que ver con la empresa acuérdense que tiene mucha experiencia lo más recomendable es tenerlo pero en una posición más de dirección aportando esa visión o algo así exactamente sirva todavía de acompañamiento antes que se dé el desprendimiento total en el caso que sea la gerencia general de todo lo que es el poder legítimo por así decirlo porque son cosas muy susceptibles en realidad pero que vale la pena ya ponerlo sobre la mesa cosas que a veces no se quiere conversar ojo pero hay que conversarla justamente el gobierno corporativo te ayuda a eso a tener esos espacios formales en la cual se pueda generar un debate alturado un debate bastante franco sobre estas situaciones y dejar de procrastinar o sea hay que saber que tenemos un elefante en la sala ese elefante tienes que manejarlo no lo puedes esconder en ningún lado no lo puedes asesinar no lo puedes invitar a salir sino enfréntalo y trátalo de manera inteligente y de manera previsiva digo que es un tema interesantísimo nuevo todavía relativamente en el Perú por eso estamos tratando de promoverlo desde PROMPERÚ este seguro no va a ser el único seminario sobre el tema que tengamos en el futuro podríamos pasarnos conversando muchísimo más tiempo pero creo que todos tenemos también horarios sin embargo el día de mañana vamos a continuar con una siguiente sesión los invitamos a que se sumen por el mismo link en el que se conectaron el día de hoy y no me queda más que agradecer a todos por su participación y bueno especialmente a los dos Jorge por sus intervenciones en el día de hoy nos vemos mañana muchas gracias y que tengan un buen día muchísimas gracias nos vemos de nuevo gracias gracias gracias